Esto quedó en evidencia durante los controles que se realizaron la semana pasada en la región Brunca. Las personas toman vehículos de diferentes tipos sin tener una licencia de conducir. Verificando las personas que también que conducen sin obtener la licencia de conducir, que entre esas multas que tuvimos en Semana Santa, una gran cantidad. De esas 134 pares de placas, la mayoría fue por no tener licencia de conducir. Las autoridades de tránsito no bajan la guardia y realizan controles en diferentes puntos durante todo el año. Bueno, como es costumbre, la policía de tránsito no descansa, ¿verdad? Los 365 días del año, las 24 horas, estamos siempre en servicio con el personal que se tiene en ese momento. Continuamos, nosotros continuamos, tenemos un plan operacional nacional por año y se deben de cumplir ciertas metas y ciertos controles. Son varios los tipos de controles que se realizan todos los días en nuestras carreteras. Que son de velocidad, alcohol, documentos, transporte renumerado de personas que hay que controlar también, tanto lo que es legal y ilegal y así continuamos en esa labor nuestra. Manejar con precaución y el respeto a las leyes de tránsito son las principales recomendaciones de los expertos.